El escenario político se ha puesto muy complicado durante las últimas horas con declaraciones que ha hecho uno de los líderes políticos contra la comisionada residente Jennifer González. Eso ha generado un debate tremendo, lo vamos a discutir aquí hoy, pero hoy llega hasta nuestros estudios precisamente el que parece ser va a ser el candidato a la gobernación por ese partido que hoy hubo una reunión de emergencia del Comité de Proyecto Dignidad. Y allí el Consejo de Gobierno se ha reunido y parece que han tomado o están a punto de tomar algunas decisiones sobre las declaraciones que ha hecho César Vázquez que fue el fundador y presidente de este partido. Él va a dar declaraciones exclusivas en los próximos minutos, así que pendiente sobre este tema de lo que ha ocurrido con Proyecto Dignidad y Jennifer González y César Vázquez. Vamos a ver qué pasa con el futuro de César Vázquez después de esas declaraciones. Además, hoy vamos a traer en exclusiva esta denuncia que se hace de que Oscar Santamaría todavía sigue guisando con el gobierno de Puerto Rico. Lo vamos a presentar en unos minutos, pero aquí está nuestro equipo, Sinmari Fleming, Víctor Rivera Hernández y Don Alex Delgado. Un saludo a los tres. Buenas noches, Ferdinand, Víctor, Alex y la audiencia. Saludos a ti, a mis colegas y al pueblo de Puerto Rico. Buenas noches y bienvenidos. Bueno, vamos a empezar el juego porque esto ha estado bien intenso durante el día de hoy. El lanzamiento hoy baja. Bueno, ya ha estado y tenemos dos exclusivas bien importantes y las vamos a discutir con toda nuestra gente en unos minutos. Bueno, pero vamos a hacer aquí un análisis con diferentes personalidades de la televisión y de los medios y de la política para un poco analizar qué ocurre. ¿Verdad? ¿Qué piensan las mujeres sobre este ataque que ha hecho César Vázquez? Con nosotros hoy aquí la representante Gretchen House. Saludos, representante. Bienvenida. También está con nosotros Vanessa Marzán, que es experta en relaciones y en comunicaciones públicas, relaciones estratégicas y comunicaciones públicas. Y también nuestra compañera de trabajo Kimberly. Saludos a los tres. Buenas noches. Bueno, ¿cómo reacciona usted cuando vio las declaraciones? Pues mira, es indignante que se le cuestione a una mujer su estado de embarazo. La mujer es la única que puede estar ahora mismo embarazada. Y ya Jennifer González había expresado su estado de embarazo. Y como decía esta mañana y comentaba, es lamentable este tipo de comentarios porque yo me considero una mujer que representa a una generación que está trabajando para hacer cambios, en mi caso en particular. Cuando yo gané el Senado, es la primera vez en la historia que 14 de 27 asientos son ocupadas por mujeres. Y yo no quisiera pensar que este tipo de comentarios, este tipo de cuestionamientos hacia la mujer, pues pueda mermar el deseo de muchas mujeres que nos están velando para insertarse en este tipo de dinámica, en el caso de funcionarios electos, que sabemos hacer las mujeres, sabemos hacer las cosas bien, que sabemos establecer políticas públicas, que podemos estar insertadas en los procesos decisivos de un país de una forma correcta e inteligente. Así que a mí no me gustaría pensar que este tipo de comentarios que existen dentro de un presidente de un partido político pudiese apaciguar ese deseo de más mujeres. Me dice que deberemos poner el sonido de César Vázquez. Vamos a ponerlo de nuevo entonces para escuchar qué fue lo que planteó. Por ejemplo, se enseñan un sonograma con dos bebés y hay gente que está preguntando si realmente está embarazada o es otra mujer la que lleva a esos niños. ¿Estarías dispuesto a hacerle esa pregunta? Para que Puerto Rico sepa si hay integridad verdadera. ¿A quién? O sea, embarazo o subraudado. Es discriminatorio contra una mujer, contra una mujer embarazada. Y de momento, en Puerto Rico lo que tenemos es el juego de dar apariencia. Yo, primero, no puedo creer ni lo que me están diciendo. A mí me parece mentira que a estas alturas yo tenía que cuestionar inclusive mi embarazo. Jamás. Y yo pensé que a una persona que se hace llamar religioso le fuera a dar tanto coraje. Porque es que una expresión como esa no es de una persona que tenga Dios en su corazón. Yo jamás he visto que a nadie se le cuestione nada. O sea, yo incluso enseño mi sonograma. Y también se me tiene que cuestionar si en serio tengo una barriga y hay que ser bien charlatado. Y hay que tener bien poca dignidad para caer tan bajo. Parece que le molesta que las mujeres vayamos a trabajar. Vanessa, ¿cómo reaccionas tú? De hecho, hay comentarios aquí diciendo, bueno, pero el que se mete a la cocina tiene que aguantar el fuego y el calor. No sé, eso plantean aquí. Yo no tendría que aguantar el fuego y el calor cuando estamos hablando de debates, de ideas y propuestas, ¿no? No de la vida personal. Pero yo creo que este es un maravilloso ejemplo, como yo digo, un case study, de cómo una mala estrategia o una pobre estrategia de comunicación te lleva a ti a pegarte el tiro en tu propio pie. Bueno, pues, ciertamente existen medios generales y medios nichos, ¿verdad? En el caso del medio en cuestión, igual que el medio como este, son medios que no son nichos, son medios de audiencia general. Así que cuando tú estás dando un mensaje, tienes que pensar en quién es esta audiencia. Al igual que en Jugando Pelotadura, como en el medio del compañero Rubén Sánchez, no son medios de izquierda ni de derecha. Son medios donde toda la audiencia está escuchando. Así que, ¿cuál era el propósito de ese mensaje? Realmente es una no estrategia. Yo creo que en vez de estar hablando de propuestas, ¿por qué un político está cuestionando y especulando sobre los posibles medios de concepción de una mujer que decide hacer la política? Le pregunto al panel. Dos exgobernadoras de Puerto Rico, dos expresidentas de la Cámara, tres exalcaldesas de San Juan y dos presidentas del Tribunal Supremo. ¿Hasta cuándo se va a seguir feminizando la realidad política, el escenario público y político en Puerto Rico? Y si esto de verdad, este discrimen, tiene algún perdón en pleno 2023. Les pregunto. Yo pienso que es indignante. Y la palabra va con toda la estrategia, ¿verdad? Es indignante. Yo creo que las mujeres en estos momentos no tendríamos todavía que estar cuestionándonos en una entrevista cuando queremos ser profesionales de éxito, que nos hagan preguntas o que cuestionen situaciones internas de nuestra sexualidad, reproducción, etcétera. ¿Por qué? Si fuera Víctor, si fueras tú el candidato, ¿alguien te preguntaría o especularía por si la esperma que utilizaste la utilizaste de forma natural o no? Inaudito. Pero sin embargo, a nosotras se nos permite. Y hay que ver el contexto también en el que se da realmente estos comentarios. Yo tuve la oportunidad de ver la entrevista y en ningún momento se ve a Rubén que le hace la pregunta sobre esta índole. Simplemente él trae este planteamiento y la verdad es que yo pienso que se salió un poco de control la manera en como quizás él lo expuso, completamente se le fue la guagua. Y este comportamiento en los políticos, he notado que es algo de uso y costumbre el hecho de que usen ataques personalistas para atacarse y debatir. ¿Cómo se resuelve este problema? O sea, después de haber metido las patas, ¿cómo se metió? ¿Cómo se sale de esa esquina? ¿Cómo se sale? Pero yo también quiero recordarle a la audiencia que cuando estaba haciendo una entrevista no era directamente de la comisionada. Él estaba hablando de la colega dentro de su propio partido, otra mujer. También. Que también lo amigable. Pero ¿cómo se sale de ahí? ¿Cómo se sale? Él pidió disculpas. ¿Con pedir disculpas? ¿Por eso fue que hice la pregunta del perdón? A nivel de él, pues yo creo que no puede ser más allá de eso de pedir perdón o pedir disculpas. Ahora, a nivel de partido es cómo se sale de eso. Sí. A nivel de partido. Bueno, ¿cómo se sale del partido? Lo vamos a discutir en unos instantes con representantes del partido. Ahora, por ejemplo, la comisionada han planteado, hizo el anuncio de su embarazo posterior a la controversia de cuando el representante Kikito Meléndez sale de su campaña. El gender reveal, ¿verdad? Se hizo el día que el gobernador anunciaba su candidatura. Y hay quien plantea, pero es que ella también está utilizando, ¿verdad? El estado de gestación o pareciera estar utilizándolo como parte de su campaña. Y han planteado, por ejemplo, a Alejandro García Padilla y a Aníbal Acedo Vila, que es obvio que eso está ocurriendo y que es un error de su parte porque expone su situación o la situación de maternidad al escrutinio, a la crítica o a lo que sea, públicamente. Claro, ella lo expone, pero no es para... Claro, no estoy diciendo que esto está bien. Claro, ella lo expone, pero no nos da derecho a atacarla. Pero la gente lo hace en las redes sociales. Pero también es importante, como propiamente decía el exgobernador Alejandro García Padilla, queremos ver las propuestas. Ciertamente no ha habido una propuesta contundente de parte de la comisionada residente. Tampoco hemos visto qué propuestas va a presentar en contraparte de esas propuestas. Así que, ciertamente, ella se expuso, pero no da derecho a que, uno, no quitemos que queremos ver propuestas, dos, atacarla ella personalmente. Ahora, vamos a ser sinceros, vamos a dejar la hipocresía en este tema, porque esto que dijo César Vázquez contra Jennifer González, y lo dijo en un micrófono ante Rubén Sánchez, lo dice medio mundo por debajo de la mesa, a mí un montón de líderes del PNP me lo han dicho. En Noti1, en El Pasillo, aquí, me lo han dicho gente en particular. Eso era un rumrum que estaba corriendo. Hubo una falta de respeto a la comisionada, el pensar nada más en eso. Claro, pero... Fue el que lo dijo público, pero eso lo estaba comentando medio mundo por ahí. A un punto, al punto, yo no sé si está el video de Eliezer Molina, que aunque él no menciona el nombre, él hace un video hace unas semanas hablando, ¿verdad?, de una figura que si una dominicana de Aguadillas, la que está embarazada, y este, de hecho, se refiere como, este, que si su gordura es por comer mondongo, y que si no es del embarazo, o sea... Hizo comentarios extremadamente ofensivos. Y Eliezer Molina es una figura totalmente en el lado opuesto al doctor César Vázquez, o sea... O sea, que es generalizado, es perdido. Por eso me pregunta, ¿hasta cuándo se sigue feminizando la cosa política? Porque no pasa con los hombres. Eso no pasa con los hombres. Vende 23, Víctor. ¿Por qué no fueron tan vocal cuando Eliezer Molina, y en el caso le pregunto a la representante Gretchen Howe, ¿por qué no fueron tan vocal contra Eliezer Molina cuando hizo todos estos señalamientos, y sí hemos sido vocal con lo de César Vázquez? ¿Por qué no hubo esa expresión de disgusto? Yo, sinceramente, no estoy pendiente de las redes de Eliezer Molina. Bastante trabajo que tengo en el distrito que represento Cidre Calle. Sí, pero no hay que estar pendiente de las redes para saber lo que dijo. Claro, pero no podemos comparar el medio que utilizó Eliezer Molina versus el medio que utilizó el doctor César Vázquez. Hoy fue a nivel de radio, de una entrevista con más rating por la mañana. Así que ciertamente eso le da mayor visibilidad a las expresiones del doctor César Vázquez. Pero es que ninguno de los dos está correcto. Es reprochable ese tipo de ataque a una mujer puertorriqueña. ¿Tú te imaginas ahora las mujeres que están trabajando, las mujeres que escucharon este tipo de comentarios, las mujeres que no están viendo ahora mismo? ¿Cómo se sentiría una mujer que está trabajando, que está en estado de embarazo? Y ahora no se va a atrever a decirle porque la van a ir a atacar. Y esto es parte de un patrón, porque hablamos de contexto ahorita, vamos a contextualizar. Cuando la comisionada habla de su embarazo en un principio, el doctor en otras palabras la envía a descansar. Y dice que se le va a hacer muy difícil hacer campaña. Esto es parte de un patrón. ¿Cuán peligroso es este patrón para la cosa política? Bueno, es peligroso porque ciertamente dejas al descubrirte a una mujer que quiera quedar embarazada, que pueda decir, pues mira, yo voy a trabajar, yo me voy a ser disponible y quiero correr y si quede embarazada. ¿Eso es responsabilidad? Pues no, eso no podemos discriminarla. Tenemos que nosotras alzar la voz como estamos haciendo hoy. ¿Cuál será el futuro de César Vázquez? Pues lo vamos a discutir. De hecho, estamos pidiendo a la gente que opine sobre el particular. ¿Cuál debería ser el futuro de César Vázquez? Si es renunciar, si es quedarse, si es pedir nuevas disculpas. Él pidió disculpas. Hay unas declaraciones por aquí que hizo durante el día de hoy pidiendo disculpas, pidiendo disculpas a la comisionada residente, a su esposo. Dijo que esto ha generado un malestar evidente tanto en la comisionada como en otros. Ese no era el propósito y por lo tanto les pido disculpas, particularmente a la comisionada Jennifer González y su esposo. Ahí debe terminar eso. ¿Con eso basta? Bueno, no. ¿Sí o no? Hay que discutirlo. No. Porque yo pienso que las desgracias a veces vienen disfrazadas de bendiciones. Jennifer González llevaba tres semanas difíciles donde sus negativos se estaban exaltando. Y llega esta situación donde ahora todo el pueblo y todas las mujeres se convierte en trending topic. Así que a veces las desgracias... Y la ha victimizado y se victimizan. Las bendiciones vienen, ¿verdad? Tienen que darle gracias a César Vázquez por otro lado. Exactamente. Mira qué interesante. Estratégicamente. Vanessa, ¿cuál es el damage control en este momento que se puede hacer, si hay alguno? Mira, por eso es que el damage control siempre hay que trabajar la crisis desde antes. Pero en este momento, más allá de ofrecer disculpas y de ver cómo van a manejar la narrativa de ahora en adelante del partido, va a depender hacia dónde nos vamos a mover, sobre todo las mujeres que somos la mayoría. Vamos a ver qué pasa. Gracias a las dos. Gracias a usted. Vamos a seguir discutiendo eso. En unos minutos llega. Ya me están diciendo que viene el camino. Javier Jiménez, el alcalde San Sebastián y candidato a la gobernación por ese partido. ¿Qué pasó hoy en la reunión? Lo discutimos en breve. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Y también acusan a la policía de brindar falsa información sobre la muerte de un joven que recibió disparos de parte de la uniformada. Nos adentramos en el asunto y le traemos detalles. Además, Pedro Pierluisi recalda poco más de 600 mil para su campaña. Pero, ¿cómo se logra tanto dinero en solo dos meses? Aquí analizamos todo el asunto y usted no se retire.